Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos muy rápidamente cómo podemos activar y personalizar las notificaciones con efectos de luz en nuestro móvil Android Xiaomi. Para esto solamente nos tenemos que dirigir a los ajustes y cuando estamos aquí nos vamos a pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo. Aquí haremos un clic y veremos que tenemos varias configuraciones. Entraremos a los efectos de notificaciones. Hacemos un clic aquí para entrar y veremos que tenemos varios efectos. Estos efectos son los que se muestran cuando tenemos alguna notificación y no nos hemos dado cuenta. Por lo general en los dispositivos móviles, los Xiaomi, los más antiguos, se iluminaba un LED que teníamos en la parte superior, pero aquí ya se están mostrando diferentes tipos de efectos de luz. Yo tengo este que es el que más me ha gustado, pero también lo podemos poner en rojo. Incluso cuando nos llega una notificación podemos poner estrellas. La pantalla de nuestro dispositivo se iluminará así tal cual. Entonces aquí eliges el que más deseas, lo dejas así y no tendrías que aplicar nada porque se harían los cambios automáticamente. Pues nada, así de sencillo es poder activar y personalizar las notificaciones con efectos de luz en tu teléfono móvil Android Xiaomi. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.